...referente único y singular en la Bahía de Cádiz... ...el puerto de Santa María viene experimentando... ...un importante crecimiento... ...que se asienta en una gastronomía singular... ...donde los productos del mar se llevan la palma... ...somos el único puerto de España... ...que tiene lonjas y segundas ventas... ...por tanto somos referentes en toda Andalucía... ...con un sello de calidad propia... ...a ese esplendor contribuye sin duda... ...la enorme expansión que está cobrando su lonja... ...un auténtico estandarte y sin intermediarios... ...desde la lonja al mercado... ...y desde el mercado a tu casa... ...o a tu restaurante de confianza... ...de sus modernas instalaciones... ...parte la materia prima... ...que luego llega al paladar... ...para todos los gustos y las edades... ...una lonja consolidada como referente... ...en un entorno muy competitivo... ...por la calidad de sus pescados y mariscos... ...los números hablan por sí solos... ...y no dejan lugar a dudas... ...y es que a pesar de un año de pandemia... ...49 embarcaciones han realizado su carga y descarga... ...dante el 2021... ...además de los casi 2 millones de kilos de pescados... ...vendidos en el mismo año... ...todo ello con la variedad por bandera... ...caballa, gamba, choco, sepia, calamar... ...o chipirón y cojerón... ...¿alguien da más?... ...todo a los mejores precios... ...y con una calidad fuera de toda duda... ...desde el Ayuntamiento del Puerto... ...a través de la Concejalía de Pesca... ...seguiremos apostando... ...por una lonja de máxima calidad... ...junto a los pescadores y a los vendedores... ...que entre todos hacemos marca al puerto... ...por tanto os pido como alcalde... ...que consumamos productos del puerto". Visitar estos establecimientos es sin duda... ...una muy buena opción... ...si quieres disfrutar del mejor sabor del mar... ...con la llegada del buen tiempo... ...lonjas hay muchas y repartidas por España... ...pero pocas como la del Puerto de Santa María.